Y dos nuevos puestos de auxilio serán construidos en pro de la seguridad ciudadana. Estas se ubicarán en la Junta Vecinal del Cerrito de la Libertad y San Antonio de Padua, mientras que otros puestos serán refaccionados. Luego de vivir escenas como estas, el llamado de los vecinos del Cerrito de la Libertad y San Antonio por fin fue escuchado. Los presidentes de las cuentas vecinales mencionadas recibieron material de construcción para dos futuros puestos de auxilio rápido. Son 25 bolsas de cemento, unidad de ladrillos, 12 fierros de media, 20 fierros de un cuarto, alambre de amarre. La entrega fue realizada por la Municipalidad Provincial de Huancayo. La construcción de los ambientes debe terminarse para los primeros meses del año, según señalaron las autoridades. Además de las dos nuevas construcciones, los otros ocho puestos de auxilio rápido implementados en los puntos más álgidos de la ciudad serán refaccionados con el apoyo de los dirigentes de vecindad. Hasta que hubo cometido una violación, recién, gracias a esto, recién se ha hecho toda esta gestión, los paños recién nos dando esta facilidad. De este modo la seguridad será reforzada con el trabajo articulado del serenazgo y las unidades móviles a servicio de la ciudadanía.